Soy Camilo López y les contaremos pronto más información acerca de oficina. No se muevan, quédense con Pina. Nosotros estamos hace cerca de 20 años involucrados con el mundo inmobiliario en Miami. Hemos sido partícipes de las crisis y de las bonanzas, lo hemos vivido. Y ahorita tal vez lo más importante que está pasando en Miami es la consolidación de la ciudad como una metrópolis de negocios. En Miami yo creo que el primer reto que uno tiene como empresario es ver dónde te estableces. Nosotros ahorita que crecimos despacio, pasamos de 5 mil a tener 10 mil pies, duramos casi 18 meses podiendo establecernos. Nos tocó tomar una propiedad y remodelarla por completo. Y cuando empiezas a ver un poco esa misma tendencia con tus abogados, tus arquitectos, tus doctores y las demás compañías que están buscando crecer, si te pones a pensar en este momento de cerca de 200 edificios que hay en construcción en Miami, solamente hay 5 edificios de oficinas. El mercado de Miami en oficinas está explotando. En Brickell y Downtown Miami hay 6 edificios de oficinas en construcción, pero ninguno ofrece espacios de oficinas para la venta. Solo alquilar, oficina, tiene un rooftop privado para eventos y los últimos avances en tecnología. No hay un condo de oficinas similar con espacios para la venta en Miami. No existe. Los invitamos a todos a que se comuniquen con nosotros y por supuesto que sigan aprendiendo sobre esto y animándose a que hay una nueva opción. También las oficinas en Miami porque hay una conexión entre el oriente y el occidente que está sucediendo que antes no sucedía y definitivamente va a ser un cambio más en Miami.